Hola socias y socio de Sodimac Constructor. Estar informado y actualizado con las normas de construcción es primordial para obtener los mejores resultados. Por eso quiero hablarles de un cambio que afecta directamente a nuestro trabajo. La nueva norma en tubos de PVC implementada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Acompáñenme a revisar en qué consiste, comprender el impacto en sus proyectos y aprender la mejor forma de aplicarla en sus futuros trabajos. Aquí comienza lo mejor. La normativa actual que hemos estado usando para accesorios y tuberías se está actualizando. La Superintendencia de Servicios Sanitarios decidió estandarizar la comercialización de los productos de PVC sanitario para cumplir con las normativas internacionales. ¿Qué significa esto para los especialistas de la construcción como usted? Principalmente dos cosas. Homologación de tuberías y fitting en una sola norma. Y mayor espesor de pared para nuestras tuberías. Quizás se esté preguntando el porqué de este cambio en la normativa. Lo que ocurre es que la Superintendencia busca estandarizar el espesor de las paredes de las tuberías de PVC según la norma internacional en tubo y fitting de PVC gris y blanco. De esta manera, las tuberías desde 1,8 milímetros pasarán a un rango entre los 3 y los 3,5 milímetros. En tanto, las de mayor diámetro irán desde los 3,2 a los 3,8 milímetros. Este incremento en el espesor permitirá tener mayor resistencia mecánica entre sismos, impactos y cargas. Mejor desempeño para enfrentar los ensayos de calidad. Unificación de calidad a estándares internacionales. Mayor vida útil, menos recambio. Y si llegó hasta aquí, es porque entiende la importancia de estar siempre actualizado. Por eso, no se puede perder las capacitaciones y los cursos de e-learning del Círculo de Especialistas. Certifíquese online con clases en vivo. Esto y mucho más, donde siempre, en circulodeespecialistas.cl ¿Qué pasa con los accesorios o fitting de PVC gris y blanco? El cambio también los afecta, alineándolos con la nueva norma. La pared será más gruesa, pero los diámetros exteriores no cambian. Es decir, el aumento de espesor solo es en el diámetro interior. Así que no se preocupe, esto asegura la compatibilidad con los fitting actuales. ¿Y cuándo comenzará a regir? Antes de darle la respuesta, quisiera primero darle un consejo. Si busca la mejor variedad de herramientas y materiales, descargue la app de Sodimac. Ahora da tiempo al poder consultar nuestro inventario de productos y sus precios, sin importar dónde se encuentre. Además, podrá ver el mapa de cada tienda para encontrar fácilmente todo lo que necesite para su proyecto. La mejor app, fácil y rápida. La nueva normativa en tubos sanitarios comenzó a regir a partir del 1 de julio del 2024. Ya se comenzaron a fabricar tuberías según la nueva norma y para el 1 de enero del 2025, todo producto en el mercado deberá estar certificado bajo esta. Y con respecto a los accesorios, el cambio comenzará el año 2026 y se extenderá hasta el 2029. Esto según su diámetro nominal. En resumen, este cambio nos trae una mejora significativa en la calidad de nuestras tuberías y accesorios. Como especialista, debemos estar informados y preparados para adoptar estas nuevas normativas que sin duda elevarán el nivel de nuestro trabajo. Y no olvide que todos los productos y herramientas que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.